Sin moldes, a pulso de ojo, Remberto Rosa diseña rótulos a la perfección. El material aliado es el vinil y una cuchilla muy afilada, con la que ha diseñado una gran cantidad de nombres que adornan los vehículos de quienes solicitan sus servicios en Soyapango. Sus talentosas manos e ingenio le abrieron las puertas académicas en el Centro Nacional de Arte a mediados de los años 80. Desde su juventud, Remberto ha superado distintas adversidades, ya que con apenas 14 años se enfrentó a la soledad y el abandono en su hogar. Luego, con el aparecimiento del diseño gráfico digital, su trabajo de artista gráfico se vio afectado, ya que la demanda disminuyó. Sin embargo, este emprendedor salvadoreño no sabe qué es rendirse ante las dificultades y sigue usando sus talentosas manos para el diseño de rótulos y además para polarizar vehículos. Remberto invita a los jóvenes que quieran aprender este oficio a ponerse en contacto con él a través de su WhatsApp 7052-2651 o buscarlo en la gasolinera Texaco del Boulevard del Ejército. Con imágenes de Jorge Carvajal, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.